en comunicación telefónica con Juan Bertolini, quien es el comandante de los bomberos voluntarios de LULES, quienes están trabajando intensamente para tratar de controlar estas situaciones. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo le va? Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Bueno, estamos acá para comunicarle en realidad lo que está pasando, como dicen, de paquizales y caña, ¿no? Bien, ¿cómo está la situación? ¿Cómo evalúan lo que está ocurriendo por estos días? Nosotros estamos de entre 4 a 5 días por día, ¿no? Ajá, es mucho eso. Sí. Ahí estamos viendo nosotros justo en pantalla alguna de las imágenes. Bueno, cuéntenos un poco qué pasa cuando llegan al lugar, cómo se producen estos incendios. Bueno, generalmente estos incendios son provocados. No sé, porque hoy por hoy el cultivo avanzado hacia las comunidades, el cultivo hasta siempre hay hacia las comunidades avanzadas, y esos municipios son tipo de interfase. Está la comunidad por medio, y a pesar de que se le hace líneas de corta fuego, pero bueno, el humo y una serie de problemáticas hacen de que esto haya que controlarlo, antes que se agrave, digamos, en relación a la comunidad. Claro, por supuesto. Por supuesto. Juan, de los incendios que se están produciendo en este momento, ¿cuáles son los más habituales? ¿Los de pastizales? ¿Los de rastrojo de caña? ¿Caña en pie? ¿Monte? ¿Cuál es el que más trabajo les da a ustedes? En realidad, el que más trabajo les da el rastrojo. Ajá. ¿Veis que son hectáreas que ya han sido cosechadas, y que cuando entra la quema, el viento hace el factor fundamental, porque es el que nos lleva a una determinada velocidad, que muchas veces nos cuesta mucho apagarlo, y muchas veces lo tenemos que controlar, nomás de que no afecte a las comunidades, a las viviendas. ¿Y cuáles son las zonas por ahí más comprometidas, o donde ustedes tienen que acudir justamente a solucionar estos focos de incendio? Bueno, nosotros cuidamos todo lo que es el departamento libre. A veces colaboramos con algunos departamentos, cuando tenemos periodos que son así de mucho viento, y de alta temperatura, que se vienen desarrollando a lo largo de estos meses, ¿no? Sí. El problema principal fue que este año hizo mucho frío, y tenemos casi todo el pastizal seco. Claro. Pero realmente... Y no, es algo muy serio. Claro. Juan, normalmente cuando se analiza este tipo de situaciones, se culpa al productor de prenderle fuego a su propio campo, y los productores se defienden y dicen, nosotros no somos. Acá hay gente que... O sea, los incendios se producen de manera accidental, o hay gente que viene y nos quema el campo a propósito. Ustedes que están en la lucha cotidiana con este factor, ¿cuál creen ustedes que... ¿Quiénes son los que originan estos incendios? Bueno, mira, generalmente hay una estadística de que Tucumán tiene una cierta cantidad de superficies plantadas, que se habla de algo así de unas 550.000 hectáreas plantadas, y que tiene un excelente de caña, de lo que ya no se usa, que es aproximadamente de unos 5 o 6 millones de... de lo que ellos no usan, ¿no? Sí. De lo cual ellos recuperan ya hay dos o tres que hacen faros, y una serie de cosas. Claro. Pero los otros no pueden quedar en el campo, o sea que más allá de que por ahí la gente... Tengo una de las dos partes, ¿no? Hay gente que lo prende y también del campo también lo prende. Bien, así que hay parte de responsabilidad... Tengo las dos opciones, no es que es únicamente la gente, sí también es del otro lado. ¿Usted ve que hay controles y que se están efectuando justamente estas medidas para prevenir o para evitar los... Bueno, que se produzcan estos incendios de la manera que sea y que se provoquen como fuese, ¿no? Pero que hay controles. Mira, controles, controles de por sí, sé que ando en la camioneta a veces del medio ambiente, pero yo creo que los controles están fallando mucho. Porque no, no, no... Los incendios siguen todos los días, como te digo, cuatro o cinco incendios, a veces son más, a veces son incendios que no los podemos cubrir porque estamos en un foco distinto, y no hay un tercer foco, y bueno, no los podemos cubrir. Claro. Pero en realidad yo creo que algo no está bien acá. Bien. Bien, esto, como dice usted recién, les está quitando posibilidad operativa para intervenir en otras situaciones que demandan la presencia de los bomberos, ¿no? Sí, sí, porque, por ejemplo, hoy tuvimos ya un incendio en una casa en la zona de San Pablo, ¿no? Y bueno, a veces estamos en un incendio de pastizal y nos salta el problema de una casa, y bueno, el pastizal muchas veces tendrán que esperar y tendrán que ir a la casa, porque... Claro. Ahí ya tenemos vida de juego que ya está directamente relacionada al problema. Claro. También nosotros, por lo menos, podemos, qué sé yo, volver y atenderlo después. Sí. Pero el problema es cuando nos salta así y eso es el tipo estructural, donde ya hay vida de juego. Claro, claro, claro. Juan, lo que me da un poquito de tema, ¿cómo están con el tema recursos? Teniendo en cuenta que el mes pasado hubo algunas situaciones de malestar entre distintos cuerpos bomberos voluntarios en Tucumán, ¿cómo está la situación? ¿Están recibiendo los fondos que necesitan? ¿No falta más? En realidad, nosotros tenemos una problemática que viene de que asume el gobernador. O sea, hasta el día de hoy nunca nos dio nada. Ajá. Y cada vez que tenemos que tener subsidios que es para vehículos y seguros de vida, esto es la victoria. Tenemos que tener un funcionamiento, muchas veces lo tenemos en tiempo y forma en el funcionamiento, y otras veces lo tenemos en tiempo y forma y entonces tenemos que estar explorando. O sea, las partidas salen con algunas condiciones cuando salen, ¿no? En realidad estamos teniendo mucho problema con el tema de lo que es la entrega de este subsidio. Nosotros la vez pasada tuvimos un accidente con vehículo aquí cerca del cuartel y eso le costó a nosotros, cuartel no, más de 40 mil pesos en el vehículo porque no tenían ese dinero. ¿De cuánto es el subsidio? Lo que se había tenido la comunidad con todos los problemas que hay, incendios, accidentes vehiculares, que eso todos los días también. No, no podemos decirle a la gente que no estamos seguros. Porque el gobierno no ha dado, porque hoy la ley está vigente y así por una serie de cosas que yo creo que somos los últimos, quizás, en tener en cuenta en relación a lo que es la preocupación que tiene la comunidad de ser atendida por estos servicios de ser atendida por estos servicios. Porque ni siquiera tenemos sueldos ni nada. O sea, somos seguros públicos a menores. Claro. Juan, esto me dice usted, si no lo entendí mal, que esto comenzó con este gobierno, que antes no estaba pasando esto. No, antes no. Y antes fue el único gobernador, yo tengo 27 años de sistema de bomberos. Fue el único gobernador que nos dio algo. Que nos dio 12 años, sin problema, tuvimos los subsidios, tuvimos los subsidios que eran para ayuda de equipo y todo eso. No era mucho, pero nos daba algo. Claro. O sea, nunca nos llevaba. Lleva un tercer año y nos llevaba. Bien. Al día de hoy, entonces, se les audeuda este subsidio. ¿De cuánto es, Juan? Entre vehicular y desvigas son cerca de 90 mil pesos nacionales. Bien. Perfecto. Muy bien. Gracias mucho para la provincia, no puede dejar para aumentando el peso, para en un cuarto en los vándalos que siga con un cuarto en todos los días. Claro. Igual duran de obra y su un día en el atrás. No quiero entrar en política, pero bueno. Es así. Juan, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Que tenga un buen día. Gracias a usted y bueno, cualquier cosa, toda su situación. Muchísimas gracias. Gracias.